Vamos a hablar acerca de la situación en Venezuela que políticamente se ha puesto más tensa en estas últimas horas con la autoproclamación de un diputado que dice ahora ser el presidente encargado, ese es el término, el presidente encargado de la República Bolivariana de Venezuela. Ahora, varios países, alrededor de 12 se han pronunciado y han reconocido a Juan Guaidó como el presidente de Venezuela. Para hablar de este tema hemos invitado a Mariana González, quien es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. Mariana, buenos días. Muy bien, muchas gracias. Bueno, decimos buenos días a manera de cortesía porque realmente lo que está viviendo el pueblo venezolano en estas últimas horas, en esta, diríamos, embestida internacional, porque es la comunidad internacional, ciertos países, que están promoviendo, no el diálogo, sino están promoviendo el derrocar a un gobierno que se ha posesionado hace un par de días nada más. Sí, claro, como tú lo dices, Diego, lo que está sucediendo en Venezuela en este momento es un golpe de Estado en ciernes de un grupo político que desde hace muchísimos años ha intentado tomar el poder, no lo ha logrado a través de las elecciones, porque las elecciones las ha ganado el chavismo históricamente. Pero bueno, ellos no han desistido en sus intenciones de tomar, de capitalizar el poder político y bueno, lo que vemos desde el día de ayer era como una crónica anunciada. Ellos desde inicios del mes de enero estaban anticipando que para este 23 iban a salir a las calles. Nosotros como Partido Socialista esperábamos algo de esto, sin embargo, no esperábamos que la comunidad internacional se articulara tan descaradamente en contra del pueblo venezolano, porque en este momento la retórica que manejan ellos es que bueno, Nicolás ya no es el presidente constitucional y electo por el pueblo venezolano, siendo que Juan Guaidó nunca apareció en ninguna papeleta electoral del 20 de baile, jamás recibió un voto este diputado. Él tiene una trayectoria, a ver, entre comillas, tiene una trayectoria política en el Estado Vargas, un Estado vecino de la capital, allí ha hecho algunos trabajos, entiendo que en algún momento sí participó de estas manifestaciones en la oposición, pero nunca con un liderazgo tan pronunciado como, yo creo que ni él mismo se esperaba llegar a ser presidente autoproclamado en una plaza pública de Venezuela. Entonces, ¿qué es lo importante en este momento? Bueno, que el Partido Socialista está atento a lo que puedan, a las acciones de la derecha, y que yo creo que lo fundamental, o sea, lo fundamental en esta hora, en este minuto, es que los latinoamericanos garanticemos la paz de nuestro territorio, de nuestra región, porque nosotros no hemos vivido la guerra, nosotros no somos una región que ha padecido los embates de la guerra de hace muchísimos años, desde las luchas independentistas. Entonces, en este momento, pensar que la única que está en riesgo es Venezuela, de una invasión, es un nivel elevado de ignorancia, porque las guerras no se circunscriben solamente al territorio en el que se producen. Ahí tenemos el ejemplo, por ejemplo, del Medio Oriente. Dime qué país no ha sido afectado, bien por las armas o bien por el éxodo, que las guerras en sí mismas producen. Entonces, en este minuto, lo primordial para los latinoamericanos, sea de la tendencia política que sea, es garantizar la paz de nuestro territorio. Claro, sería ideal que desde los países, países alineados, Estados Unidos, Brasil, a ver, me llama mucho la atención que uno busca en Wikipedia, pone Juan Guaidó, y ya aparece el 23 de enero de 2019, en el segundo párrafo, asumió la presidencia interina de Venezuela, con apoyo de la OEA, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Ecuador, Costa Rica, Canadá, Paraguay y Estados Unidos, en paralelo a Nicolás Maduro, quien no es reconocido por el Parlamento y más de 60 países, aunque aquí solo nombra algo de 10. Ocho, algo así. Claro, y los otros 180 reconocen al gobierno de Venezuela. De hecho, desde el Kremlin han anunciado que Rusia, por supuesto, respeta a la decisión popular del pueblo venezolano y reconoce al presidente Nicolás Maduro. De igual manera, Turquía, Irán, Bolivia, Cuba y los demás países que no se han pronunciado, es porque obviamente reconocen a un gobierno legítimamente elegido. Estamos hablando de que 12 presidentes decidieron no reconocer el voto soberano de un 63% de las últimas elecciones. ¿Cómo entendemos esto? O sea, ¿seguimos viviendo en una especie de colonia en la que otros deciden por nuestros pueblos? Bueno, sobre esto, dos cosas por lo menos. Diego, primero, Wikipedia es una página editable por cualquier persona que acceda a la web. Es decir, tú puedes hacer una edición en cualquier página, de manera que eso no es una garantía, una fuente confiable de nada. En segundo lugar, evaluar el contexto de los países que hasta ahora han reconocido a Guaidó como presidente, como decía antes yo, que se juramentó él solito en una plaza con tres personas que lo pudieron estar apoyando. Son países con gobiernos de izquierda, con gobiernos entreguistas, con gobiernos de la derecha que siempre le han hecho la guerra a Venezuela. Bueno, porque Venezuela, en conjunto con Nicaragua, en conjunto con Cuba, con algunos otros países de la región, han tenido una posición de defender su soberanía, sus recursos naturales, etc. Entonces, es de esperarse, porque además, en este golpe de Estado en Ciernes que hay en Venezuela, Estados Unidos no es que está detrás, ellos están adelante, sin ningún tipo de disimulo, digamos. Yo no sé si tú has tenido oportunidad de revisar los tuits de este senador Marco Rubio. O sea, él está definitivamente enfocado en este momento a tumbar el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Bueno, Mauricio Macri en la Argentina también. Claro. Usted tiene una terrible crisis económica, está preocupado. Ah, pero el problema es Venezuela. Claro, el problema es Venezuela. Sí, o sea, sus con nacionales están pasando por una situación económica complicada, terrible, su país, el desempleo, la inseguridad ciudadana y social, pero el problema es Venezuela. Entonces, te das cuenta que aquí lo que hay es una narrativa para acumular todos los problemas que puede haber en un país, que los hay, como en todos los países del mundo, con la intención de sacar a Nicolás Maduro del poder y poner a cualquier persona, porque además hay otro tema interesante. Ellos tienen la capacidad, cuando digo ellos me refiero a la derecha venezolana, tienen la capacidad de generar empatía con cualquier líder. O sea, todo aquel que se pare con una banderita y diga abajo a Nicolás ya es el líder de esta oposición. Leopoldo López lo fue en su momento, María Corina Machado lo fue en su momento, Enrique Capriles Radonsky, Ramos, o sea, el que sea, no importa de quién estemos hablando. La cosa es que levantes la banderita en contra de Nicolás, porque ya por ahí he visto algunos estados en las redes sociales, comentarios, Guaidó es el tipo que necesitábamos para salir de Nicolás. A ver, ¿de verdad qué trayectoria política tiene este señor? Sin desmerecer lo que haya podido hacer hasta el momento, pero realmente no tiene... Pero que se presenten unas elecciones. Que se presenten unas elecciones, porque él no aparece en ninguna papeleta electoral del 20 de mayo. Entonces, más allá de lo que pueda decir este conjunto de países, aquí hay una decisión que tomó el pueblo venezolano. Y pasar por sobre ello es volar de todas las leyes democráticas de un país democrático como lo es Venezuela. Entonces, además que ellos juegan a que Nicolás es un dictador y este tipo se autoproclama en una plaza con el respaldo de nadie. Entonces, a ver, hay dos dictaduras en Venezuela en este momento, dos dictaduras paralelas. La verdad, hasta ahora, el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, me parece el más adecuado en este momento, es a tener nervios de acero, porque las redes sociales están inundadas de cualquier cantidad de videos, unos viejos, otros falsos, etc. Y, bueno, los militantes del Partido Socialista y los que apoyamos este proceso político, a mantenernos firmes en la defensa de la revolución desde el espacio que sea. A nosotros, por no estar en nuestro país, nos toca por lo menos asistir a los medios de comunicación y mostrar nuestra parte de la verdad. Ahora, ¿qué va a pasar, Mariana? Porque hace dos años hubo periodos de violencia muy fuertes que se vivieron en Venezuela, dejaron más de 100 fallecidos. ¿No será que nuevamente, con estas movilizaciones de ayer, 23 de enero, y que van a ir en escalonada, ¿no será que están buscando nuevamente este tipo de confrontar al pueblo, que existan muertos, para decir que realmente la situación en Venezuela es insostenible? ¿Qué va a hacer el gobierno? Yo estoy segura de que ese es el plan. Yo estoy segura porque incluso algunos comentarios, algunas publicaciones en redes sociales de este mismo senador Marco Rubio daban cuenta de cuál era este plan, ¿no? Él anunciaba, seguramente el dictador cortará las comunicaciones en Venezuela, seguramente habrá muertos. Yo creo que esto es lo que están apuntando. A generar, a estrangular de tal forma a la sociedad venezolana, que ya lo están haciendo en lo económico, ahora lo intentan hacer en lo político, hasta el punto en que la gente diga, basta, yo no quiero más muertos en mi país, si hay que entregar, hay que entregar. Pero esto no va a ser de ninguna forma la respuesta del pueblo venezolano. Y te pongo un ejemplo. Ayer durante las manifestaciones del chavismo y de la oposición que se realizaron en Caracas, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, convocó al pueblo al Palacio de Miraflores y les dijo, los que quieran el poder, vengan a buscarlo. Yo no creo que vayan a atreverse a llegar al Palacio de Miraflores sabiendo la cantidad de pueblo chavista que hay, resguardando sus derechos y a su presidente, ¿no? Sus instituciones. Por otra parte, imposible tú gobernar sin tener el apoyo de las Fuerzas Armadas. No estoy queriendo decir con esto que no haya alguno que otro militar que se aventure como pasó en días anteriores o una sublevación de algún grupo. Pero el grueso de las Fuerzas Armadas está con el proceso revolucionario venezolano. Entonces, irse a Venezuela en este momento, provocar los muertos, es el único argumento que les queda para tomar el poder. Y también hago referencia, y ahí tú notas el nivel de irresponsabilidad política con que hacen los llamados históricamente. Ya decían que había 17 muertos. No hay cifras oficiales de ninguna persona fallecida en medio de las confrontaciones o de las marchas. Hasta este momento no hay, afortunadamente, ninguna cifra sobre ello. Entonces, es irresponsable salir a culpar a Nicolás Maduro de unas víctimas que no existen todavía. Y esto te da cuenta de qué es lo que están buscando hacer. Generar violencia como lo hicieron en el 2002, como lo hicieron en el 2004, como lo hicieron en el 2010. Y en todas estas guarimbas, estas denominadas guarimbas que ellos han promovido, porque no tienen el poder político para sacar al gobierno revolucionario, porque no lo han podido hacer a través de los votos. Y bueno, solo les queda la violencia, ¿no? En este caso. ¿Cómo entendemos que el 5 de enero este diputado, Juan Guaidó, asume como presidente de la Asamblea Nacional? El 10 de enero es posesionado Nicolás Maduro. El 11 se autoproclama ya como el líder de la oposición, presidente interino. Luego hay una supuesta detención de algunos funcionarios de la inteligencia bolivariana que han sido apartados porque actuaron de manera propia. Después este apoyo internacional. Es decir, ¿esto ya se venía preparando hace algún tiempo? ¿Se tiene información si Juan Guaidó tuvo o tiene relaciones o vínculos con algunos organismos internacionales? En este momento es evidente que sí. Ahora, yo no te podría dar cuenta de una conexión específica porque, bueno, él es como tan aparecido de repente que la verdad no hay tampoco información oficial sobre los vínculos que pueda tener. En este momento sí estoy segura porque, a ver, el hecho de estar recibiendo instrucciones desde el exterior te da cuenta de que hay algún tipo de vinculación. Pero, ¿de qué es un guión preparado con anticipación? Por supuesto que lo es. Yo quiero recordarle a las personas que nos pueden estar viendo en este momento de la tendencia política que sean el año 2002, cuando se produce el golpe de Estado contra el presidente Hugo Chávez. En ese momento, bueno, luego de que se consuma el golpe por algunas horas, pudimos conocer, gracias a algunos videos que fueron revelados, que se grabó un mensaje por parte de algún representante de la Fuerza Armada, donde ya él leía un comunicado de desconocimiento mucho antes de que se produjeran los hechos, donde ya se anunciaban muertos mucho antes de que realmente los hubiesen las calles, donde se establecían ministerios, donde se derogaban funciones, cargos públicos mucho antes de que se produjeran los hechos. O sea, incluso un programa de televisión de un infame periodista venezolano que, bueno, grabó su programa ya asumiendo que había otro presidente y, para su sorpresa, no, nunca lo hubo. Hugo Chávez volvió al poder gracias al apoyo de su pueblo. Entonces, no me cabe la menor duda, Diego, de que esto sea un guión ya preparado, porque además, desde hace varios días habían estado anunciando las actividades, las manifestaciones de cara al 23 de enero y, pues, esto no surge de la noche a la mañana. A ver, recordemos que alrededor del día 21, 22, no estoy segura de la fecha, se produce este levantamiento de este pequeño grupo de militares, luego se incendia en la casa de Robert Serra, en la Pastora, una zona popular de Caracas. Sabes, ya venían dando como algunos anticipos de lo que podía suceder el 23 de enero y cuál es la intencionalidad de todo esto. Bueno, mantener a la población en un estado de zozobra, de preocupación constante de estrés, para que, bueno, el 23 aquí va a pasar algo. Y llevarte a ese estado de neurosis colectiva, bueno, para que tú, llegado el momento, no te sorprendas tanto de lo que pueda suceder, ¿no? En este sentido, yo debo, como militante del Partido Socialista, yo debo extender un abrazo a todos mis compañeros de militancia, porque creo que el partido ha jugado un papel fundamental al no permitir, primero, este caos colectivo, al ser un llamado a tener pues nervios de acero, a la calma, a la cordura, pero además a la alerta constante sobre lo que pueda pasar, a la protección de las embajadas en el exterior, porque a vida cuenta lo que sucedió en Ecuador recientemente, donde irresponsablemente el presidente Lenín Moreno, y debo decirlo a través de su mensaje en las redes sociales, solapadamente llamó a que fueran agredidos los venezolanos en ese país. Bueno, es necesario también resguardar nuestras sedes diplomáticas, porque, bueno, para nadie es un secreto que también son víctimas de este tipo de ataques, y no nada más en Venezuela, a los cubanos le ha pasado cualquier cantidad de veces este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, pero yo quiero, no sé cuánto tiempo nos pueda quedar de entrevista, pero yo quiero resaltar lo que dije al principio, Diego, en este momento, señor, señora, que nos pueda estar escuchando, lo importante más allá de su posición política es resguardar la paz de la región, porque una intervención militar no solamente va a afectar a Venezuela, va a afectar a todo el continente latinoamericano, porque eso produce un éxodo masivo, por supuesto, porque tú huyes de esta situación tan terrible que debe ser la guerra que da más, los latinoamericanos no estamos acostumbrados a esto, nosotros lo leemos, somos un continente de paz, y más allá de lo que usted pueda pensar sobre la situación política, usted puede querer o no a Nicolás Maduro, pero aquí el pueblo chavista fue mayoría en las elecciones del 20 de mayo, y por eso se mantiene el presidente Nicolás Maduro como único y constitucional presidente de nuestro país, entonces, más allá de eso, no hay nada, todo lo que hay al margen de esto son especulaciones y son intentos de montar escenarios que perjudiquen a la revolución bolivariana. Mariana, muchas gracias por haber estado junto a nosotros, desde Aviala Televisión y desde el pueblo boliviano, un abrazo a nuestro pueblo hermano, y resistencia, resistencia porque son momentos difíciles, pero hemos sobrevivido a momentos parecidos, la dictadura de los 70's, las guerras comerciales, las imposiciones de Estados Unidos, la época neoliberal de privatización de nuestros recursos naturales y nuestras empresas, vamos a salir adelante. Así será, muchas gracias, y al pueblo boliviano por la oportunidad y por el apoyo que nos brinda constantemente. Muchas gracias, estuvo junto a nosotros Mariana González, quien es militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, hablando respecto a la situación crítica, por supuesto, y a la que hay que estar atentos de lo que pasa en el hermano país de Venezuela.